No me salve tan fácil del choque como te dije Ven a mí, ven a mí, no te arrepentirás Nico, yo te amo Te amo Pero es que yo, yo no sé lo que quiero, no sé lo que siento Atravesándote, atravesándote De corazón mi ser, de cariño a miel, de cobardía y ver Lo que queda por ver, ven a mí, no te arrepentirás Ven a mí, sentirás Tu maravilloso de amor No me salve tan fácil del choque como te dije